Hola a todos y a todos, no me lo van a creer. Mark está en México y nos dio un momento para platicar sobre su nuevo libro, pero sobre todo sobre el trabajo tan consistente que ha hecho en toda su obra. Así que, empecemos. Hola Mark, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. Me da mucho gusto verte aquí en México. Sí, es maravilloso para mí estar aquí. ¿Ya habías estado en México? No, no antes. Este es mi primer día aquí en México. Y es magnífico. Me encanta, es un honor estar aquí. Y me da mucho gusto promover mis libros traducidos, los ilustrados aquí en México. Porque en México todos conocen tus libros. Todos aman la manera en la que platicas, en la que dices, cuentas las historias. Pero es diferente tenerte aquí y sentir cómo es México y cómo la gente de México recibe tu trabajo. Tú, hace un año, hiciste un video, ¿no?, para el Fondo de Cultura Económica sobre tu trabajo y sobre cómo trabajas todos los días en tus libros ilustrados. Sin embargo, lo mostraste, lo mostraste, esta marca tan colorida que todos aman, pero de repente tú cambiaste tremendamente tu ilustración. Se trata de este libro nuevo. Una de tus características es precisamente estas diferentes imágenes que traen diferentes formas, pero de repente hiciste esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces necesitas un cambio. A veces tienes que hacer algo que te va a dar nuevas vibraciones, buena energía. Y estaba yo esperando, estaba yo esperando una buena historia. Y cuando tuve esta idea sobre platicar esta historia de perder a un ser amado, yo pensé, esta va a ser una historia sobre la vida y sobre la muerte. Pero, ¿pero qué más? ¿Cuál otra puede ser la técnica? Nada más utilizando un lápiz en blanco y negro. Blanco y negro es sinónimo de vida, de muerte. Y en medio tenemos todas las escalas de grises. Y otra cosa que encontramos es la pena, el dolor, porque al mismo tiempo que estás platicando una historia triste y nostálgica, puedes encontrar al mismo tiempo mucha esperanza. ¿Cómo te inspiraste para esta historia? Yo me inspiré porque fui tres veces a Nepal y en el primer viaje a Nepal vi un funeral público. Y todos podían ver que era lo que estaba sucediendo. Fue un funeral tradicional donde la persona fallecida fue incinerada. Para mí fue impactante. Yo nunca lo había visto porque yo vengo de los Países Bajos. Y ahí no hay funerales públicos como ese. Me impresionó el hecho de que todos podían ver que era lo que estaba sucediendo. Y la persona fallecida fue incinerada. Y cuando ella había quedado ahí, llevaron las cenizas al río. Y hubo momentos en los que vi a los peces que estaban agarrando las cenizas. Y yo pensé, Dios mío, este es el ciclo de vida. Y yo quería platicar una historia sobre este ciclo de vida. Es el final, un nuevo inicio también. Un nuevo inicio para algo más. Y no doy respuestas. Y lo único es que tengo muchas preguntas para los lectores. Y ellos van a poder contestar. Pero sí, tú traes mucha esperanza. Y este no es un tema fácil. Pero este es un problema únicamente cuando la gente sigue pensando que la muerte es un fin o es el final. Pero cuando se dan cuenta las personas que la muerte también puede ser. No estoy diciendo la verdad. Todos podemos pensar al respecto. Pero cuando la muerte no es el final, automáticamente te da mucha esperanza. Y eso es lo que yo estoy tratando de decir. ¿Cómo es que este shock cultural, sino en el aspecto cultural, sino en la vida misma? ¿Cómo es que estos tres viajes te cambiaron? No nada más como visitante. No nada más como turista. Sino de manera más profunda. Yo sabía que quería platicar una historia. De donde se dé esperanza a los niños. Todos perdemos a seres queridos. Puede ser un papá, un abuelo, una abuela. Y yo quería decirles que está ok. Y eso es lo que va a suceder. Y que probablemente los papás dicen que la muerte es el final. Pero probablemente tú puedes sentir que la muerte no es el final. Porque cuando muere la abuela, por ejemplo, la sigues sintiendo en tu corazón. Y probablemente esto es algo que te dice que ella está cerca de ti. Ella siempre está cerca. Con este sentimiento, probablemente no se necesite más de esto. Más que esto, por eso creé la historia de Babu y la promesa de la abuela. De que cuando estuviera muy triste Babu, ella iba a estar ahí cerca. Babu la empieza a buscar y él está muy estresado. ¿Dónde está la abuela? Estoy muy triste en este momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está la abuela? Y yo quiero decirle a los niños que hay que dejar de buscar, hay que dejar de reaccionar. La persona fallecida o la abuela, en este caso, va a venir en forma de susurro suave. No hablando, sino a través de los sentimientos. Y esto fue muy importante, decírselo esto. A los niños estén felices, porque no es el final. Es muy impresionante. Porque por todas las capas que tiene la historia y también en el ilustrador, aquí hay muchas capas, interpretaciones y la manera de ver las imágenes una y otra y otra vez. Sí, pero en todos mis libros ilustrados, no doy respuestas. Yo tengo otros libros como Alto Monstruos y La Isla y no hay una historia escrita en palabras. En esos libros yo le quiero dar al lector sus propios pensamientos. Pueden crear sus propias historias y esto es algo muy importante. Yo soy la persona únicamente que da el primer paso y el lector es el que tendrá que crear sus propias historias. Y esto es algo sumamente importante para mí. Y muestra porque estos libros son muy populares y han demostrado que son... Ahí confiamos en los lectores. Ellos siempre sacan buenas historias, siempre buenas historias los lectores. Y al final, hablar del tema y desarrollar las diferentes formas de pensar en la misma historia. Esto hace que todos, jóvenes y adultos... Yo hago libros para todos, no únicamente para niños, sino que yo hago libros para adultos. Y también es por eso que estoy tratando de crear dibujos hermosos, ilustraciones también para atraer a los lectores adultos. Probablemente les guste ver el arte. Y es por eso que le pongo muchísima atención a las ilustraciones más hermosas, también para poder llegar a los adultos. Yo le dije a mi amiga Lorena que íbamos a vernos. Y me dijo, por favor pregúntale, ¿qué viene primero? ¿La historia, la escrita o las imágenes, la historia en ilustraciones? Bueno, pues por supuesto, primero tenemos el concepto, la idea. Siempre es lo primero que espero tener en mente. Y cuando ya está bien afianzado el concepto, empiezo a escribir una historia en palabras. En palabras, ¿sí? Y luego yo empiezo a pensar, ¿puedo platicar este concepto? Necesito texto. Y cuando escribo ya mucho texto, con mucha... A ver, te voy a dar un ejemplo, más bien. En este día de verano, de mucho calor, había la luz dorada. Había colores amarillos, rojos, naranja. Y quito las palabras, porque en realidad está representado en las ilustraciones. Dejamos ir las palabras. Las quitamos. Y cuando veo que el texto tiene mucha descripción de las situaciones, igual, y ahí puedo excluir el texto. Puedo platicar una historia por completo en imágenes. Entonces, ¿cómo voy a platicar una historia? Siempre voy a verificar si necesita más palabras. Y aquí en la isla no necesitaba palabras. Y me encantan esas piezas en las ilustraciones. De estas formas, yo también lo amo. Me encanta crear eso. En este momento, estoy recordando un día en el que entrevistamos al creador de Dónde Está Walter. Y sus dibujos estaban llenos, llenos de piratas, de ciclistas. Y este fue el inicio de su gran éxito. Pero cuando él era niño, él no lo sabía. Entonces, en tu caso, ¿cuáles fueron tus primeros dibujos cuando eras niño? Mis primeros dibujos, sí. Sí, estaban llenos de color, muy coloridos. También dibujaba yo muchos monstruos. ¿Por qué la dices? No monstruos feos, sino la cara de los monstruos. Son meramente imaginación. Podemos tener tus propios monstruos con muchos colores, con formas diferentes. Entonces, un monstruo es mucho más interesante para un artista, en lugar de crear una cara humana o una fotografía. La creación de nuevos personajes o de animales, esto es mucho más interesante que dibujar cosas que ya existen. Entonces, tenemos que tomar fotografías en estos casos o crear cosas que son completamente nuevas. Al respecto, yo observo que todos los libros que tengo tuyos, la imaginación es lo principal. En todos estos libros, aún en este, siempre cerca tiene mucha imaginación. En este caso, con la esperanza, pero aquí relacionada con otras cosas. Pero siempre la imaginación es un tema importante en tus historias. Me encanta crear algo nuevo, algo que no exista ya. Porque cuando debo escribir una historia o trazar, dibujar una historia que ya existe en la realidad, y en nuestra sociedad se estaría haciendo en segunda vez. Yo quiero crear formas, personajes, colores diferentes, nuevos, completamente en nuevos. Esto me resulta muy atractivo. Y yo pienso que todo tiene que ser algo nuevo. El universo de Mark Johnson. Este, un bien muy normal, es tu primer libro ilustrado. Nosotros encontramos aquí algunos conceptos similares en tu isla. Un libro de los monstruos. Pero al mismo tiempo, este camino como ilustrador, ¿Qué cambia desde este libro a este otro libro? ¿Cómo va cambiando la historia en ti? Yo siento más la urgencia de traerle buena energía al mundo. Es por eso que esto se trata de fantasía, de imaginación, y también siento que este, de siempre cerca, sentí la necesidad de darle buena vibración a la sociedad. Por todas las cosas malas, por toda la tristeza, el enojo, la negatividad y el dolor del mundo. Es por eso que sentí la necesidad de dar una buena vibración para mostrar lo hermoso que es el mundo, el planeta Tierra, lo hermoso que pueden ser las personas y traer más amor a las personas. Y lo que yo hago es escribir y dibujar. Y siento la necesidad de dar amor en este medio, a través de esta versión. Y así es como utilizo mi talento. Y al final no eres la misma persona de este libro a este otro libro. Exactamente, no soy la misma persona. Y con todo esto de lo que estamos hablando, ¿estás trabajando en un libro nuevo ahorita ya? Sí, sí. Voy a regresar, voy a regresar a mi país después de este viaje a México y voy a empezar un nuevo libro de Ilustrado sin palabras. ¿Te digo un secreto? Nadie escucha. No, nadie, nadie, nadie va a escuchar. Yo voy a platicar una historia sobre un extraterrestre amigable que viene al planeta Tierra. Se perdió, tuvo problemas, llega a la Tierra y se vuelve amigo de una niña y de su lobo. Se vuelven amigos y luego no voy a decirles muchas cosas. ¿Regresa a su propio planeta, sí o no? ¿Van y se solos? ¿O sí se van a ir juntos con la niña y con él? Y al final, quizás el alien no es el mismo. Solo como hablamos ahora mismo. Igual el extraterrestre no es el mismo, ¿verdad? No va a ser el mismo. Pero no te voy a dar toda la historia. Esto se queda como secreto. Es con el universo. Y la niña le muestra lo hermoso que es la Tierra, lo hermosa que es la Tierra, lo magnificente, la preciosidad del planeta, de los animales, de las cosas y de las personas y el extraterrestre. Dice, ¿regresaré o no regresaré? O me quedo. Muchísimas gracias por esta plática. Fue un gusto, fue un placer. Gracias por crear estos libros tan hermosos. Y sí, durante la pandemia tenemos muchas cosas en las que tenemos que pensar. Yo te descubro más profundo en los libros y siempre te recomiendo porque todos estos temas de los que ya hablamos es sorprendente. Verlo en casa, en las escuelas, necesitamos este tipo de esperanza. Todo tipo de esperanza es necesaria en esta vida. Y en particular para los adultos y además ellos son los que van a cuidarnos a nosotros. Y nosotros necesitamos también cuidarnos unos a otros. Muchas gracias. Y repito, felicidades. Te agradecemos. Y los libros mexicanos aman tus libros. Cuando hablan, cuando haces una, cuando platicas, cuando dices una historia es sorprendente, cuando cuentas una historia. Que estén muy bien. Él es Mark y muchas gracias por estar en esta entrevista especial. Que estén muy bien. Adiós. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!